Estamos con este privilegiado grupo de profesionales del aire. Cerrucho también quiso postular, pero entendemos que no calificó. No, no aceptaron, no me aceptaron. Porque tenía el chendo de resagio un poquito por favor. Yo, yo, eh... Joseph. Joseph Suez. ¿Qué tal anduvo Carissa Muñoz en esta primera jornada de experiencia con usted? Lo que vimos estuvo bastante bien, así aguantó todo lo que... Todas las maniobras. Y ustedes, cada cierto tiempo, porque son un grupo muy reducido de profesionales, entre los pilotos, ¿cuántos son? Somos seis pilotos. ¿Seis pilotos? Cinco los que hacemos en la rutina como tal, como en el show. Y están los mecánicos también. Están los mecánicos también, que nos preparan, nos dejan todas las condiciones para que hagamos un vuelo seguro. Pero aquí, por ejemplo, lo que Carissa hizo, ¿cuál es la recomendación básica para poder hacerlo? Porque yo me imagino que no cualquier persona puede hacer las pilotas que ustedes hacen. Yo creo que esto no es para superhombros. Pero yo creo que cualquier persona no puede hacerlo, pero obviamente requiere un proceso bien doctrinario, ¿vale? Es decir, una buena preparación física, buena alimentación, estar bien concentrado en lo que tiene que hacer. Básicamente son los puntos... Ahora, ustedes, ¿por qué son un grupo tan reducido? Porque son seis, ¿verdad? Los que actualmente son pilotos. Están los mecánicos. ¿Quién los impulsa a ustedes a ser parte de esta maravillosa agrupación? Bueno, todo esto es voluntario. Eso lo hace el único, porque quiere decir que todo le pone el amor y compromiso a esta unidad porque uno lo quiere. O sea, usted es una opción de ustedes. Claro. Ah. O sea, eso lo hace más interesante y más llamativo para uno, porque es lo que uno quiere. Y es uno de los que más esperaba la parada militar también, la pasada de los halcones, ¿no? O sea, es como un momento emblemático de la parada militar. Ustedes, por ejemplo, cada cierto tiempo van preparando distintas maniobras, porque uno los ve en el aire como que estuvieran en el... Bueno, están como en el patio de su casa, pero cada cierto tiempo ustedes van modificando sus maniobras. Entonces, tratamos de que no, para mantener siempre un estándar y hacer una rutina mucho más segura y poder practicarla de manera más frecuente. Pero, sin embargo, dependiendo del escenario, vamos modificando la rutina para hacerlo especial para ese día, especial para ese evento. Ahora usted, con 35 años de existencia, en otros 35 años, ustedes, cada cierto tiempo, invitan personas para que viven esta experiencia de los halcones. ¿Ustedes tienen algún registro de gente famosa que haya estado arriba de los aviones con ustedes? Bueno, claro que sí. Clarisa Muñoz, yo estuve con... Clarisa Muñoz, del estudio, Felipe, también La Tonka, si no me equivoco, de La Fuente, Lucho... ¿Lucho Canto? ¿Tú estuviste ahí? Sí, pues sí. Bien. ¿Tú viste un nombre de combate también, me acuerdo? Ah, sí, me dio el nombre de combate. Sí, lo mantengo hasta el día de hoy, ¿ah? Cada vez que voy al combate me acuerdo de ese nombre. A mí me dijeron, no me acuerdo si era Jote o Jaguar. Era... 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 ¿verdad? ¿Ah? ¿Combate? ¿Cuál era mi nombre de combate? Es que él me instruyó. El señor Jevenes, él fue mi instructor, usted fue el que me alistó para la cosa, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, yo soy el mecánico, en este momento hago todo lo que es la supervisión del mantenimiento a nivel jefe dique. En ese momento era mecánico un avión y llegó aquí mi compadre Lucho Jara a volar. Se le hizo la instrucción como corresponde. ¿Cuál era el nombre de combate de Lucho? ¿Jone? 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 Jote. Jote. Ah, no, una tontera, una niña. Sí, Jote. ¿Por qué? ¿Tú hay que ver? ¿Me retira de eso? ¿Qué? Oye, pero una pregunta, ¿alguien se ha dado vuelta la vianda dentro del avión cuando esté? Porque una de las cosas que usted es más preocupante, yo recuerdo esa día que fui como a las 11 de la mañana y me preguntaron si había tomado desayuno recientemente. El ideal es no llenar la guatita para hacer un vuelo como ese, ¿no? Al contrario, creo que es muy importante tomar un buen desayuno, estar bien alimentado, porque uno requiere harta energía. Son muchos esfuerzos que tiene que hacer en vuelo. Pero espérate un poquito, o sea, tú me dices que hay que tomar un buen desayuno, pero no muy cerca de la hora del vuelo. ¿No tan bien? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que uno tiene ese paradigma de que si come algo lo puede vomitar, pero en realidad al contrario, creo que se afirma mejor el estómago. Ah, doña Karen. Doña Karen. Voló con los alcones también un pariente de Karol, Ronnie Dance. En algún momento él se subió, pero se desmayó. No sé si ustedes se acuerdan, él se desmayó en el vuelo. ¿Se desmayó Ronnie Dance? Bueno, pero sería por la edad él o por la edad? No será, pero... Yo creo que se desmayó en el avión. Sí, po, se desmayó. No te creo. De hecho, la grabación empezó y cuando ellos ya van a dar la primer pirueta, hizo así. Y se fue todo el vuelo así. Con la casa volando. Nunca se dio cuenta que voló. Bueno, fíjate que yo quería retomar lo que decía Clarisa, porque yo tengo hasta el video de esto, yo lo reviso acá a cierto tiempo. La verdad que es una experiencia extraordinaria, es mágica. Y uno tiende a pensar que el momento que ustedes hacen la caída libre, que apagan el motor y esto cae, uno piensa que es el momento más límite que uno puede vivir. Pero yo de verdad comparto plenamente con Clarisa, yo no esperaba, porque uno se siente tan desprotegido, porque esta cúpula es transparente. Transparente, o sea, la link. Tú también lo hiciste, ¿no? Piana. Ah, Piana. Entonces, cuando ustedes se dan vueltas y uno se pone boca abajo, uno se siente muy vulnerable. Esta cuestión se abre. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, Álvaro? ¿Dije alguna frase? Se te pone boca abajo, uno se siente muy vulnerable. Claro, entonces la sensación... Se va a doler. A propósito, ¿cuándo va a dar un tema? Ay, mi marido. Bueno, lo dije y no le di cuenta. Oye, pero es de las sensaciones más potentes, ¿no? Porque uno pierde completo control de la situación. Lo que pasa es que uno también depende mucho de las amarras que tiene en ese momento. Claro. Que lleve de la mano, ¿cierto? Toda la preparación que nos aportan aquí nuestros mecánicos. Porque dependemos netamente de cuándo amarrados estemos y confiarnos más en... ¿Y qué pasa con los familiares de los balcones? Porque es una cuestión que está muy cerca del límite también del peligro. Uno ve que son maniobras bastante arriesgadas. Entonces, yo me imagino que también la familia se tiene que acostumbrar a convivir también con ese ítem peligro o de riesgo, ¿no? Yo creo que no una actividad peligrosa como tal. Yo creo que tiene su riesgo, por supuesto, pero yo creo que la familia también, si uno habla, le explica, lo lleva a conocer lo que hacen. Como tal, también lo hicieron ustedes. Entienden un poco más de esto y no hay problema. De hecho, apoyan finalmente. ¿Y ustedes se cuidan mucho, por ejemplo, el peso, la salud, la comida? ¿Ustedes carretean? No. Perdón. Voy a preguntarle... Carretean. Eh, señores, ¿ustedes carretean? No. Pétanme un micrófono porque esto es lo mentiroso. ¿Usted? ¿No? No, Lucho, nada. No salimos... Normalmente nos acostamos temprano el día viernes, el día sábado salimos a contar. Segundito, amigo, ¿usted piensa que la gente que nos está viendo es... Porque ustedes ahora cumplieron 35 años. ¿Cómo celebraron? Bueno, los 35 años se celebraron de manera muy especial, ya que no es cualquier historia. Está también cargada de muchos hombres que han entregado gran parte de... No, 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 pero yo quiero saber qué comieron para la celebración de los 35 años. ¿Qué lo vimos a hacer? ¿Un cóctel? Un cóctel normal. Bebida, jugo, nada de trabajo. Todo normal. ¿En realidad? Está difícil. La verdad. Está difícil. ¿Qué? Pero ¿cómo nunca? ¿Un copete, nada? ¿No? Vamos a ver si la verdad... Hacemos excepciones. ¿Cómo ser humano? O sea, podemos... Es lo que yo creo. Bueno, obviamente con una preparación previa, si tenemos que hablar no lo hacemos, si tenemos días libres al otro día... Eso, de todas maneras. De todos ustedes los que están acá, ¿quién es el más bueno para... De todos ustedes. ¿Cuál de todos ustedes? Yo creo que Jimmy... ¿Jimmy? ¡Sí! ¿Jimmy tiene alguna anécdota, Jimmy? ¿Por la que se destaque? ¿Cómo le dicen a Jimmy? Algo trae ahí. ¿Ah? ¿El Jimmy? Sí. Igual le dicen Jimmy nomás. Ah, le dicen Jimmy. ¿Y Cristian de la Fuente vuela con usted? El... Como dentro del show no vuela, pero por supuesto que es parte del team, ya que él nos apoya, hace un factor muy importante en lo que es relaciones públicas. Dejarlo a conocer, por supuesto. Dejarlo a conocer. César Antonio Sánchez también vuela con usted, ¿o no? También es parte del team. Ah, es parte del team. Sí, sí. También como de la Fuente, también nos apoya netamente en lo que es relaciones públicas. Pero ellos son pilotos, además. Sí, son pilotos, sí. Por su parte privada, sí. O sea, ellos hicieron su curso de piloto y al unirse a ustedes, pero ustedes tienen que aprender a hacer todas las marihuanas que hacen ustedes. Pero ellos no, por eso, como te decía antes, ellos no participan como del show, de esto aéreo, pero sí nos apoyan netamente en lo que... Son los únicos dos rostros reconocibles que son parte del... Sí, y si me permite, junto con eso, por los halcones y la Fuerza Aérea, quiere también hacer un reconocimiento a todos aquellos quienes logran esto, que son los periodistas, ya que hoy día están en su día, entonces... ¿Hoy el día de qué? ¿Hoy el día del periodista? Sí, pues. ¿Qué queremos hacer? Pero no tenéis idea, Ivette. El día nacional del periodista. ¡Venga, Ivette! ¡Feliz día, colegas! ¡Un saludo, por favor! ¡Saluda a la tía Ivette, por favor! ¡Eso! La guardamos, a ver. Esa cariño por el premio. Sí, ahí está, es de verdad. ¡Priscila! ¡Priscila, aproveite! ¡Priscila, por favor! ¡Tan bien! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, Manu! ¡Felicito! Aunque tú no ya sea normal. ¡Muchas gracias! ¿Hoy día el día es periodista? Sí, pues. ¡Estamos de día! ¡Oye, Rodrigo, viene el abrazo, amigo! ¡Claro! ¡Una que tengo gente que saludar hoy día! ¡Luchito! Casi todo. Bueno, dígame, mi amor. ¿Y mi abrazo? ¿Tú eres periodista? Sí, pues. Chuta, pero me voy a ganar un ratito a darte otro abrazo, ¿eh? Bueno. ¿Ala Majo es periodista también? Sí, pues. ¿Sí? ¿No sabía, pues? Sí, pues, harto rato. Yo pensé que era BD. Bueno, en mis ratos libres. Oye, también. Claro, ¿y qué? Y la... Ya. ¡Cosa que me lo selfie con los halcones! Venga, para acá. Ya. ¡Halcones! Pero primero, déjame mirar el selfie. Nada más. Sálganle mirando la cámara, por favor, Olivet, por favor. Ahí está. Un, dos, tres. ¡Eh! Bueno. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Oye, un peor 35 años de existencia se han ganado un espacio y de admiración también. Ustedes sienten que el pueblo admira mucho el trabajo que ustedes hacen. Antes de la parada militar, ¿ustedes tienen alguna previa? Sí. De hecho, estamos organizando una actividad con la cual va a ser desarrollada en el padre Parque Alberto VIII. Pero está todo por confirmar. Esto nos puede ir siguiendo también en nuestro sitio web, halcones.cl, que ahora está en construcción, pero próximamente va a ser. ¿Van a dar a conocer? Sí, también tenemos Twitter, fanpage y otras cosas. Otro medio más para poder comunicar. ¿Halcones, arroba algo? ¿Puedo decirlo o no? ¿Se lo sabe usted, Sotrujillo? El Instagram es... El Instagram es escuadrialcones, arroba escuadrialcones. Espera, espera, espera. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. El Instagram es arroba escuadrialcones. El Twitter es team-halcones y nuestro fanpage en Facebook es escuadrialcones. En esa cosa del fe, Hugo. Oye, yo, fíjate que me preguntaba, ahora que escuché la voz de la pati, yo no sé si la pati se atrevería. ¿Y balón arriba, po? ¿Por qué? No. Preguntémosle. Buenos días, doña Erika Patricia Maldonado Aravena. ¡No! ¡No! Mira, te la voy a presentar. ¡Tiene cintura! ¡Tiene cintura! ¡No! ¡Mami! ¡Mami! ¡Rica! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es tu tienda! ¡Es el espectáculo, mami! ¡Mami! 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 ¡Mira cómo me queda esto! ¡Mami! ¡Dios! ¡No! ¡Cosita hermosa! ¿Tú cómo tú fuiste? Espectacular, vieja. Espectacular. Te esperan, ¿eh? Sí, voy ahí. Te esperan. Vierja, te pasaste. ¿Cuánto hay bajado? 87 estoy. ¿Ahí no? Tú dijiste que no iba a bajar tanto. Y que vaya a llegar a 70, ¿eh? Pues... Pero 87 quedó a llegar a 80. Sí. ¿Qué les parece la tía? Mírenla, mírenla, por favor. ¿Cómo están? Saluda a la tía, por favor. ¡Esos guapetones! ¿De dónde soy yo? Son de los alcoholes. ¡Pasa revista nomás! Eso me gustó. Eso me gustó. ¿Vieja te subería ahí a un avión de alcohol? No, 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 no. Por mucho que me gusten los uniformes, Nica. ¡Ay! Ni aunque abajo, ni aunque abajo haya un maletín. Hola, mi amor. Con 30 mil dólares. O sea, con... Pero yo tengo una, yo tengo una cifra. Ok. Ok, te voy a tener una cifra de, ya, un maletín con 30 mil dólares. ¿Te subirías? 30 mil dólares, nada. ¿Intransable? Intransable. Te voy a poner un maletín de 200 mil dólares. No, estoy mal, no, no. Ok, ahora la última. 3 millones de dólares. Bueno, lo pensamos, conversamos. Uno también puede cambiar de opinión. Y todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Oye, pero ¿habría alguna condición de ella que no fuera compatible con los halcones? Solo la voluntad no va de ir. O sea... No, pero, pero, por ejemplo, cuando ustedes hacen, hacen esas piruetras, que el estómago le queda a uno en punta arena y la cabeza en la estofagasta. Lo que pasa es que también... ¿Qué pasa con la edad mía? Todo el vuelo que hacemos con ustedes, con los medios, no es un vuelo como agresivo de inmediato. Van haciendo secuencial, cosa que vamos haciendo mayoras más ligeras hasta las más avanzadas. Entonces, ahí tú misma puedes ir diciendo si te vas sintiendo bien. Tú vas conectada externamente con el piloto. Quieres seguir avanzando en otras mayoras. Yo me mareo. Le digo una cosa, mijito. Yo me subo a un columpio. Y me hacen así y yo ya me estoy bajando. Y me voy a poner el poma. Y me lo digo. No, pero si la... No me gusta, no me gusta. Pero aquí te pasamos columpiando, po, vieja. Te voy a poner. Soy de menos negro en internet que yo soy. Yo también mucho. Yo también mucho. Oye, qué privilegio. Clarisa Muñoz vivió una experiencia notable. Creo que ustedes se merecen todos nuestros respetos. Clarisa, te mandamos un beso grande, querida amiga. Un beso grande para ti también. Estupendo trabajo. Saludos a mis amigos de Los Halcones. Gracias nuevamente por todo. Fue una experiencia maravillosa. Y esperamos verlo ahí en las ciudades, en las paradas militares y en las vacaciones. Porque también hacen tour ellos en las vacaciones. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Priscila. Muchachos, ¿qué les puedo decir? Que fue un agrado tenerlos con nosotros. Díganos. Y por supuesto que queríamos simbólicamente dejar un... 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 Un superir. Un superir por nuestros... 35 años. Y nuestra invitación también. ¿Este es para mí? Iniciar acá. Sí. Para ti. Y dijimos que tú lo traguiste para la Cati, ¿no? Tenemos para todo el equipo que... Ah, te invito a todos. Ah, te invito a todos. Buenas. Le damos un aplauso a los halcones. Orgullo nacional. Estupendos integrantes de la Fuerza Aérea de nuestro país. Chiquillos, esta es su casa. Y cuando quieran, compadre, nos invitan a todas esas cosas. Van a comer... Vamos a comer galletas juntos y todas esas cosas. Chao, estimado amigo. Un placer volver a verlo, ¿ah? Chao, chao, compadre. Un placer. El luchito. Oiga, y... Este gorrito es mío. Oiga, don Alvarito. Dígame. Hoy cinco automáticos. Sí. Jejeje.